Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Pérez, el primer patriarca de la congregación, el último que tiene la palabra como un signo de comunión y de unidad en lo referente a la fe y el caminar común de los congregados bajo esta rama particular del catolicismo que se denominará en consecuencia como un patriarcado católico e independiente en Latinoamérica de rito occidental pero no sujeto a Roma. Es pues hoy por voluntad de Dios Todopoderoso, con la gracia del Espíritu Santo y la potestad de Jesucristo, confiada a sus apóstoles, Monseñor Andrés Tirado Pérez, patriarca de nuestra congregación sacerdotal internacional. Oremos al Espíritu Santo, implorando que descienda sobre él y convalíe lo que para nosotros es un hecho y un signo tangible de su respaldo para esta obra portentosa del Señor en nuestra iglesia particular y congregacional para la gloria de Dios. Los palios son la insignia exclusiva de los arzobispos. Es una banda de lana blanca en forma de collarín adornada con seis cruces de seda negra. Es semejante a una estola y se utiliza a modo de escapulario. Es de tela blanca salpicada de cruces. La lana significa la esperanza, la aspereza de la reprensión a los rebeldes. El color blanco, la benevolencia hacia los humildes y penitentes. Tiene cuatro cruces situadas delante y detrás, a la derecha y a la izquierda, que significa que el obispo debe poseer vida, ciencia, doctrina y poder. Se relaciona también con las cuatro virtudes cardinales. Representa al cordero que es llevado en los hombros del buen pastor, teñidas de púrpura por la fe en la pasión de Cristo. El palio de nuestro patriarca se distingue acorde a la dignidad recibida. En estos momentos él será incensado mientras el pueblo de Dios ora por su patriarca. Padre omnipotente, que en tu sabiduría infinita y designio de amor has escogido al beatísimo patriarca Andrés Tirado Pérez para la misión sagrada del pastoreo de tus fieles en la congregación sacerdotal internacional y has realizado tu obra admirable por su mediación, confiriéndole la potestad para expulsar a los demonios, sanar en nombre de tu amado Hijo a los enfermos, prosperar, ungir, sellar y conferir la dignidad sagrada del ministerio del orden por ti establecido. Dígnate asistible con la fuerza de tu gracia, otorgándole salud, alegría y serenidad, haciendo prósperas las obras de sus manos, fructificando cada uno de sus esfuerzos y buenos propósitos con la asistencia constante de tu santo espíritu y bajo el resguardo continuo de tus santos ángeles para que, librado de peligros y en conformidad con tu santa voluntad, le hagas signo tangible de tu presencia en medio de nuestra congregación. Configure cada día más su corazón con el de Jesucristo, buen pastor, y apaciente a tu pueblo con la sabiduría que procede de lo alto. Sea su constante ayuda y orientación una señal de tu respaldo y viva por muchos años como tu siervo en medio de nosotros, llevando la luz de tu amor y benevolencia en medio de las oscuridades presentes. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este momento, nuestro patriarca impondrá el palio arzobispal a los nuevos arzobispos. Para la gloria de Dios onipotente y para la alabanza de la bienaventurada siempre Virgen María y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, en nombre mío como patriarca de la iglesia congregación sacerdotal internacional católicos independientes para honor de la sede de Colombia, a ustedes confía en señal de la potestad sobre hispan, le entrego este palio símbolo de su dignidad y labor pastoral. Para que lo lleven con dignidad, orgullo de la labor encomendada por Dios, sea para ustedes este palio símbolo de unidad y señal de comunión conmigo, patriarca primado de la iglesia, congregación sacerdotal internacional, católicos independientes, sea vínculo de caridad y aliciente fortaleza para que el día de la venida y revelación del gran Dios y cabeza de los pastores Jesucristo posean con las ovejas a ti confiadas el vestido de la inmortalidad y de la gloria, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Santo. Amén. 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 Gracias. 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 Amén. En piedad, Jesucristo, en piedad, en piedad, Jesucristo, en piedad. En piedad de mí, oh Señor, en piedad, en piedad de mí. En piedad de mí, oh Señor, en piedad, en piedad de mí. En el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha resucitado la vida nueva, glorifiquemos a Dios. ¡Hare, que sea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Hare, que sea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Hare, que sea la gloria! ¡Hare, que sea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Oremos. Dios, todopoderoso y eterno, que nos amas con amor infinito, mira a tus hijos aquí presentes y abre para ellos las puentes de los sacramentos en el día en que consagraremos, epíscopos, a nuestros hermanos dilectos, Freddy, Leopoldo y José Angelino, y te damos gracias y oramos por la vida que le concedes a nuestro patriarca, su beatitud Andrés Tirado Pérez. Y nosotros, como indignos siervos tuyos, nos ponemos en tus manos a nuestras familias, a nuestros hijos e hijas, para que todos recibamos gracias y bendición, en especial en el día en que todos tus sacerdotes, diáconos, presbíteros y obispos, renovamos ante el pueblo de Dios nuestras promesas sacerdotales, y en tu nombre, bendecimos el hoyo de los catecúmenos y de los enfermos, y consagramos el crisma de la salvación. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, nos disponemos a la palabra de Dios. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu, para que traiga la justicia a las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. No descansará, ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Yo el Señor te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel y del calabozo a los que viven en la oscuridad. El Señor que te creó te dice, no temas, que yo te he liberado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, porque te aprecio. Eres de gran valor y yo te amo. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Aclamemos al Salmo diciendo a todos, el Mesías, Rey y Sacerdote, perdón, tú eres Sacerdote Eterno. Tú eres Sacerdote Eterno. Siéntate a mi derecha. Perdón. Tú eres Sacerdote Eterno. Tú eres Sacerdote Eterno. Sacerdote Eterno. Sacerdote Eterno. Tú eres Sacerdote Eterno. Tú eres Sacerdote Eterno. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres Sacerdote Eterno, según el rito de Melquiseded. Tú eres Sacerdote Eterno. Tú eres Sacerdote Eterno. Sacerdote Eterno. Tú eres Sacerdote Eterno. Sacerdote Eterno. Tú eres Sacerdote Eterno. Tú eres Sacerdote Eterno. Sacerdote Eterno. Segunda lectura. Carta de San Pablo a los Efesios. Él nos eligió en la persona de Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te agarabamos Señor. Gloria. 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 Gloria a todos. Gloria a todos. Gloria a Jesús. El Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. El Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. Gloria, gloria, gloria. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. El Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. Amén. 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 Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a doce, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce, Simón, al que puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Buanerguez, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor Por la proclamación de este santo evangelio, Dios, se han perdonado nuestros pecados. Así sea. Es una alegría, un momento maravilloso del Señor, que podemos estar hoy reunidos. Primero el retiro, dos días y medio, con el de esta mañana, fuerte de alabanza, de oración, de profundizar en el objetivo de Dios en nuestra vida, a través de la congregación. Y hoy, la Eucaristía, que no es cualquier Eucaristía, es una Eucaristía crismal, intronización de partercado, entrega de palios arzobispales, Monseñor César, Monseñor René, y consagración episcopal de Monseñor Angelino y Monseñor Freddy. Es maravilloso ver cómo el Señor, en todo, tiene un propósito y Dios va abriendo los caminos y va haciendo que cuando los propósitos de Dios están en el corazón de sus misioneros, están en el corazón de sus peligreses, crece y se fortalece. Hoy también es una fiesta muy importante que es la celebración de San Patricio, San Patrick de Irlanda, un gran santo que se venera en la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la Anglicana, en las Ortodoxas, en las Luteranas, en muchas iglesias del año 360 aproximadamente hasta el 420 más o menos aproximadamente. en el cual Dios le dio un objetivo claro para su vida. Pero encontrar ese objetivo no fue fácil. Erractado a los 16 años, secuestrado en la antigüedad, eso lo hacían muy fácil. Él estaba en Britalia, Escocia, y llegó un barco con unos piratas, lo secuestran y se lo llevó. Era muy común el llegar a las costas, secuestrar y venderlos como esclavos o utilizarlos para venderlos, para comerciar, para trabajar como esclavos en las granjas. Se lo llevan a Irlanda y tiene que pasar momentos muy difíciles, de frío, de soledad. Se vuelve pastor porque lo obligan a que tiene que pastorear. Tiene que vivir muchas humillaciones, siendo que él viene una clase más o menos media alta, donde su padre es diácono, donde su familia viene de un linaje de servidores o de contadores, si lo podemos llamar así, en la parte administrativa del Imperio Romano. Pero un día o otro, teniendo una vida maravillosa, lo raptan y se lo llevan a Irlanda. Y esta experiencia hace que él se encuentre con Dios, que tenga que sufrir soledad, frío, y en su historia, que tiene también mucho mito, mucho leyenda, en su confesión, un documento donde él escribe desde que era raptado hasta todo lo que Dios hace en él, oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, se acercó muchísimo al Señor. Fue una gran fuerza que Dios le dio para sostenerse. Y fue esclavo. Y tuvo que aguantar muchas necesidades y maltratos. Hasta que en un sueño se le aparece un ángel y le dice, Patricio, bueno, el nombre del técnico no era Patricio, lo tomará más adelante. En la costa va a venir, va a llegar un barco, ve a ese barco que te va a llevar a casa. Él sigue ese sueño, pero al llegar a la costa, pasa mucho tiempo, camina, tiene que pasar muchos momentos difíciles, llega, y este barco no lo quiere llevar porque no tiene dinero. Vuelve y le pide al Señor que le dé una señal y hay un milagro donde ellos deciden llevarlo porque tienen miedo a no llevarlo porque él se pone a hacer oración y ellos piensan y dicen, nos va a maldecir su Dios, porque en ese tiempo no era tan extendido el cristianismo. Lo que abundaba era el paganismo, otras religiones, otros dioses. Pero el objetivo que le haya llegado, pasado tantas dificultades y tantas cosas tan difíciles, no fue solo que él se acercara a Dios y conociera esa fe, esa oración lo fortaleciera cuando tenía gran frío, cuando sentía gran hambre, cuando sentía gran soledad con un muchacho de 16 años, sino porque Dios tenía un propósito en él. Él todavía no lo sabía y ese propósito iba a ser un propósito grande, poderoso y transformador. Por eso es tan venerado San Patricio. Y él coge ese barco, llega a su casa y bueno, se reencuenta, empieza un proceso como adaptarse y nace en él la semilla de ser sacerdote. Y en sueños se le aparecen los irlandeses y le dicen lo necesitamos, queremos que usted venga. Y él se hacía como el de la vista gorda, como el que eso no es conmigo, pero esas mismas visiones y esos mismos sueños hacían de que él sintiera ese gran llamado. Se vuelve monje, estudia, se forma, lo ordena el diácono, después sacerdote, siempre con el objetivo de volver a Irlanda. ¿Qué era Irlanda? Irlanda era un sitio tan peligroso, tan peligroso que los sacerdotes druidas que eran los que manejaban ese lugar, las legiones romanas que eran las más fieras, las más poderosas, las más contundentes, les tenían miedo. Miedo porque eran guerreros, eran sacerdotes guerreros, pero que el poder que ellos manejaban con demonios, con espíritus tenebrosos era muy grande. Ellos hacían rituales donde sacrificaban sus propios hijos. a sus propias esposas, a sus propios familiares por agradar a estos dioses y tenían un gran poder para manejar los fenómenos naturales. Entonces, no es por casualidad que él hubiera llegado allá, no es casualidad que él haya sobrevivido, porque la mayoría de los que son esclavizados morían de hambre o los terminaban, huían, algunos trataban de huir y la ley decía que si su esclavo huía o se lo podía matar. O sea, valía menos un esclavo que una vaca, para que lo entendamos. Pero Dios lo sostiene a parte para que pueda sobrevivir y llegar con un propósito. Busca consagrarse obispo, porque el objetivo de él es volver a Irlanda para poder llevar la fe. Otras comunidades estuvieron antes, hubo otro patricio antes allá, pero como que la cosa no funcionó. Y sigue teniendo estos sueños y sigue teniendo estas visiones hasta que hay la oportunidad, lucha, porque fue difícil que le aceptaran el poder viajar y empezar a fundar. Le tocó llegar en la nada, en la miseria absoluta prácticamente. Y de ahí se fue levantando y fue creando una iglesia muy poderosa y muy fuerte en Irlanda. Y Dios hizo muchas señales o algunas son mito, otras son leyenda, otras fueron reales del gran poder que Dios le dio para liberar, para sanar, para manejar los efectos de la naturaleza, porque tuvo que enfrentarse contra estos druidas, porque ellos al saber que Él vino y empezó a mover la gente y lo empezaron a seguir porque empezaron a ver esas señales y signos que hoy leímos en el Evangelio, en mi nombre y sanarás, en mi nombre impondrás las manos y se liberarán, habrá milagros de sanación, de liberación, de prosperidad. Él empieza a hacer una cantidad de grandes proezas, ¿por qué? porque Dios está con Él, porque Dios lo lleva, porque Dios lo levanta, porque Dios lo guía, incomprendido, perseguido, pero Él es firme, dura 30 años en Irlanda y la misma iglesia se va en contra de Él, los mismos obispos que lo consagraron a Él se levantaron porque querían que Él no estuviera allá, porque menospreciaban, pensaban que eran unos salvajes, por todo lo que se sabía que este pueblo era muy violento, muy agresivo, pero Él persiste y llegó a consagrar a cientos de sacerdotes, consagrar cientos de obispos y Él a través de la iglesia de Irlanda se establece varias iglesias en el mundo y a través de Él llega muchas bendiciones del Señor en cuestión de avances, en cuestión de organización, cambia el modelo económico, el modelo político, entra Jesucristo, empiezan a veces manifestaciones muy grandes de un pueblo excluido, un pueblo que les tenía pavor, miedo y Dios hace su obra en él y germina. Hoy estamos viendo cómo la congregación está siguiendo ese mismo llamado que Patricio, padre, patriarca, tomó con muchas dificultades persecución de los brujos, persecución de violencia porque lo intentaron matar varias veces, la iglesia le dio la espalda, los mismos de las regiones lo atacaban a Él, pero el se mantuvo porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Hoy tenemos una gran bendición todos los acá congregados hemos tenido nuestras luchas desde mi desde mi experiencia personal y la experiencia de cada uno de los que está acá congregados. hoy vamos a consagrar a dos obispos que tienen dos misiones fuertes de sanación, de liberación que les ha dado el Señor grandes dones que Dios los ha protegido y les ha ayudado pero eso no quiere decir de que hayan grandes dones y bendiciones y no hayan persecuciones ¿por qué? porque el enemigo siempre busca destruir, acabar. la congregación ha recibido muchos golpes de muchas formas ya llevamos 13 años ayer cumplimos 13 años gloria al Señor pero ahí nos sostenemos ahí seguimos adelante desde joven el Señor me dio un espíritu de lucha y me lo fue fortaleciendo y eso ha sido clave puede ser que no sea el mejor pero Dios venió ese espíritu de lucha y eso nos ha llevado a que la congregación crezca y se fortalece y cada uno tiene un espíritu de lucha que Dios le dio así como aparte de no vencerse de las dificultades económicas las dificultades familiares las dificultades de la iglesia por ejemplo porque hay iglesias que no aceptan que nosotros llevemos la palabra del Señor que nosotros creamos en la liberación en la sanación en la prosperidad y estos dos hermanos nuestros Angelino en Aguazucla Sanare empezó con una misión muy pequeña y ha crecido con grandes retos grandes sufrimientos pero Dios lo ha mantenido con ese Espíritu Santo Monseñor Freddy acá hace más de 15 años ¿cuántos años lleva acá? ¿cuánto? perdón de duda hermano ¿por qué? 17 17 bueno luchando con su familia con los congregados con su peligrosía y hoy Dios les va a dar un regalo muy poderoso que también implica responsabilidad y va el enemigo se puede levantar en contra de nosotros porque cuando vamos en el camino de Dios como iba Patrick y muchos otros santos el enemigo se le va pero Dios también nos da la fuerza para vencerlo y seguir adelante entonces démosle gracias al Señor que la congregación está creciendo con ministros intachables ministros que aman el ministerio ministros que les ha tocado aguantar momentos duros difíciles pero Dios los ha levantado y ha hecho que su ministerio se crezca y se fortalezca esa es una señal poderosa que Dios está en la congregación esa es una señal poderosa que Dios está con nosotros y así como Patrick San Patricio compuso esa oración la coraza de San Patricio me levanto hoy por la poderosa fuerza de la Santísima Trinidad hoy nos levantamos también para seguir adelante para darle gloria al Señor y para bendecir eternamente Amén Amén hermanos y hermanas en este momento vamos todos a renovar la fe que profesamos desde el bautismo que nos hace hijos de Dios hermanos y hermanas entre nosotros e iglesia congregación creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Beatísimo Padre la Iglesia Congregación Sacerdotal Internacional pide que ordene su bispo a los presbíteros Freddy Leopoldo Venegas Mendoza y José Angelino Sainz Alvarado Tienes el mandato apostólico lo tenemos ten la bondad de leerlo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acta de Consagración Episcopal Nos Andrés Tirado Pérez Patriarca Presidente y Fundador Consagrante en comunión con los demás Obispos Coconsagrantes Monseñor César Daniel Erazo Benavides y Monseñor José René Mancilla Rangel Arzobispos de nuestra Congregación y en reconocimiento de las tareas pastorales en el espíritu de la nueva evangelización damos fe que nuestro dilecto hermano su reverencia excelencia reverendísima Monseñor Freddy Leopoldo Venegas Mendoza Concedo la entidad 79.905.943 de Bogotá quien por nuestra oración y de toda la iglesia obtiene la consagración como obispo con gozo en Cristo y María en calidad de sucesores legítimos de los apóstoles lo admitimos dentro de nuestra congregación y jurisdicción al santo orden de los obispos de acuerdo con las costumbres y formas prescritas el testimonio de que se ha consagrado van estampadas nuestras firmas y sellos episcopales todos demos gracias a Dios demos gracias a Dios un aplauso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén acto de consagración episcopal nos Andrés Tirado Pérez patriarca presidente fundador consagrante en comunión con los demás obispos co-consagrantes Monseñor César Daniel Erazo Benavides y Monseñor José René Mancilla Rangel arzobispos de nuestra congregación y en reconocimiento de las tareas pastorales en el espíritu de la nueva evangelización damos fe que nuestro dilecto hermano su excelencia reverendísima Monseñor José Angelino Sainz Alvarado cédula de ciudadanía 79.534.722 de Bogotá quien por nuestra oración y de toda la iglesia obtiene la consagración como obispo con gozo en Cristo y María en calidad de sucesores legítimos de los apóstoles lo admitimos dentro de nuestra congregación y jurisdicción al santo orden de los obispos de acuerdo con las costumbres y formas prescritas en testimonio que se ha consagrado van estampadas nuestras firmas y sellos episcopales todos demos gracias a Dios aplauso amados hijos en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios si quiero quieren unirse más frecuentemente a Cristo configurándose con él renunciando a vosotros mismos y reafirmando las promesas de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo acepten gozosos el día de su ordenación para el servicio de la iglesia si quiero desean permanecer como fieles dispensadores de los ministerios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo cabeza y pastor sin pretender los bienes temporales sino movidos únicamente por el celo de las almas si quiero ahora ustedes hijos muy queridos orad por vuestros perdíteros para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones que sean ministros fieles a Cristo sumo sacerdote y os conduzca a él única fuente de salvación Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos oren también por mí para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote buen pastor maestro y siervo de todos Cristo óyenos Cristo escúchanos el Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos pastores y rey a la vida eterna amén a continuación a continuación se procederá a la presentación del aceite de oliva y de los salomas para la consagración del crisma la unción con el óleo ha estado presente a lo largo de toda la historia de la salvación en este momento presenciaremos este acto solemne de bendición después de la renovación de las promesas sacerdotales los sacerdotes designados para llevar los óleos se dirigen al lugar donde fueron puestas al principio de la celebración las ánforas con el aceite de oliva en la procesión que se hace desde el lugar hacia el altar irán en este orden trayendo primero el orden el óleo de los catecúmenos luego va otro con el recipiente el óleo de los enfermos y después de estos otro sacerdote traerá el santo crisma el patriarca recibirá el santo crisma y lo entregará a sus presbíteros y diáconos que le asisten y lo llevarán a la mesa preparada para este efecto y de esta misma manera proceden quienes llevan las ánforas con el óleo para los enfermos y el óleo de los catecúmenos óleo óleo de los enfermos óleo de los catecúmenos óleo de los catecúmenos señor valentía en el combate nuestro señor amén de los catecúmenos y los catecúmenos sea un mensaje que le asisten y le asisten se han bendecido que le asisten y le asisten y le asisten en el nombre de los padres en el nombre de los hijos de los catecúmenos Gracias. Gracias. Seguimos con el óleo de los enfermos. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, Señor, escucha a nuestra oración de fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, este óleo santo, para que cuantos sean ungidos con él, sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros, óleo santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos, pido permiso a la Santísima Trinidad para que envíe a San Charles Macleod, apóstol de los enfermos, y sane todas nuestras dolencias y enfermedades, y su Espíritu acompañe a estos santos óleos que están destinados para los enfermos. Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva, dígnate sanar las aflicciones de sus hermanos que padecen enfermedad y dolor. Por intercesión de San Charles Macleod, apóstol de los enfermos, concedle valor y paciencia a sus enfermedades, y si es tu santa voluntad, sánalos con tu poder, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 hermanos hermanos pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este ungüento para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean signos de los frutos de la redención Señor autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual recibe complacido la acción de gracia que gozosamente por nuestro medio te dirige la iglesia al principio del mundo tú mandaste que de la tierra brotaran árboles que dieran fruto y entre ellos el olivo que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma ya David en los tiempos antiguos previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres nos invitaba a ungir nuestro rostro con olio en señal de alegría también cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra una paloma signo de la gracia futura anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud después que el agua bautismal lava los pecados el olio santo consagra nuestros cuerpos y la paz alegría a nuestro rostro por eso Señor tú mandaste a tu siervo Moisés que tras purificar en el agua a su hermano Aarón lo consagrase sacerdote con la unción de este olio todavía alcanzando la unción mayor grandeza cuando tu hijo nuestro Señor Jesucristo después de ser bautizado por Juan en el Jordán recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz reclamando que él era tu hijo amado en que te complacerías plenamente de este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando él dijo el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a la vista de tantas maravillas te pedimos Señor que te dignes santificar con tu bendición nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo este olio que con la cooperación de Cristo tu hijo de cuyo nombre le viene a este olio el nombre de Crisma infunda en él la fuerza del Espíritu Santo con la que ungiste a que ungiste a sacerdotes reyes profetas y mártires y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo haz que los consagrados por esta unción libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia exhalen el perfume de una vida santa que fieles al sentido de la unción vivan según su condición de reyes sacerdotes y profetas y que este olio sea para cuantos relazcan del agua y del Espíritu Santo Crisma de salvación les hagas partícipes de la vida eterna herederos de la gloria celestial por Jesucristo nuestro Señor Amén por tanto te pedimos Señor que mediante el poder de tu gracia hagas que esta mezcla de aceite y perfume sea para nosotros instrumento y signo de tu bendición derrama sobre nuestros hermanos cuando sean unidos con este Crisma la abundancia de los dones del Espíritu Santo y que los lugares sujetos consagrados por este olio sean para tu pueblo motivo de santificación pero ante todo Señor te suplicamos que por medio de este del sacramento del Crisma hagas crecer a tu iglesia en el número y santidad de sus hijos hasta que según la medida de Cristo alcancen aquella plenitud en la que tú en esplendor de la gloria junto con tu Hijo y en la unidad del Espíritu Santo lo serás todo en todos por los siglos de los siglos Amén bendice con tu presos y sea Señor derrama tu bendición especial este Santo para que seamos con la sangre preciosísima de nuestro Señor Cristo y la fuerza del Espíritu Santo para recibir tu protección y tu bendición por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén y Amén Gracias. Gracias. La antigua regla de los santos padres establece que nacido, elegido para el orden episcopal, sea previamente examinado ante el pueblo sobre su fe y su futuro ministerio. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿quieren consagrarse hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te van a ser conferidos con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieren anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieren conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y que la iglesia ha conservado siempre y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieren edificar la iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad de este patriarcado? Sí, quiero. ¿Quieren obedecer fielmente al patriarca y a sus sucesores? Sí, quiero. ¿Quieren cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación con amor de Padre, ayudado por sus presbíteros y diáconos? Sí, quiero. ¿Quieren ser siempre bondadosos y comprensivos con los pobres, con los inmigrantes y con todos los necesitados? Sí, quiero. ¿Quieren, como buen pastor, buscar siempre a las ovejas dispersas y conducirlas a la fe con el Señor? Sí, quiero. ¿Quieren orar continuamente ante Dios, para Dios Padre Todopoderoso, en favor del pueblo santo, y ejercer de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? Sí, quiero. Con la gracia de Dios. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena en ustedes que ha comenzado. gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En este momento, los que van a ser consagrados se postran, postran tierra, el señal de humillación, y todo el pueblo de Dios permanecerá en actitud de oración. Cuando ellos se postren, todos nos ponemos de rodillas. No nos ponemos de rodillas. Gracias. 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 Oremos Hermanos, para que en bien de la Santa Iglesia Dios de todo poder y bondad Derrame sobre estos elegidos suyos La abundancia de su gracia Nos ponemos de rodillas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, San Miguel, ruega por nosotros, Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros, San Juan Bautista, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, San Andrés, ruega por nosotros, Santiago, ruega por nosotros, San Juan, ruega por nosotros, Santo Tomás, ruega por nosotros, Santiago, ruega por nosotros, San Felipe, ruega por nosotros, San Bartolomé, ruega por nosotros, San Mateo, ruega por nosotros, San Simón, ruega por nosotros, Santa Deo, ruega por nosotros, San Matías, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, Santas Perpetua y Felicidad, ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, San Gregorio, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Atanasio, ruega por nosotros, San Basilio, ruega por nosotros, San Martín, ruega por nosotros, San Martín, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, San Francisco y Domingo, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Patricio, Ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Prospero de Aquitania, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros, Todos los santos mártires, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, San Francisco y Domingo, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Charbel, Ruega por nosotros, Santa Gil de Branda, Ruega por nosotros, San Benito, Ruega por nosotros, San Cristóbal, Ruega por nosotros, San Juan María Vianey, Ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, Ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, Ruega por nosotros, Todos los santos y santas de Dios, Ruega por nosotros, Muéstrate propicio, Líbranos Señor, De todo mal, Líbranos Señor, De todo pecado, Líbranos Señor, De la muerte eterna, Líbranos Señor, Por tu encarnación, Líbranos Señor, Por tu muerte y resurrección, Líbranos Señor, Por el envío del Espíritu Santo, Líbranos Señor, Nosotros, que somos pecadores, Te rogamos, óyenos, Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, Te rogamos, óyenos, Para que asistas a nuestro patriarca, Monseñor Andrés Tirado Pérez, Te rogamos, óyenos, Para que también asistas a todos los miembros del clero en tu servicio santo, Te rogamos, óyenos, Para que bendigas a estos elegidos, Te rogamos, óyenos, Para que bendigas y santifiques a estos elegidos, Te rogamos, óyenos, Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, Te rogamos, óyenos, Para que tengas misericordia a todos los que sufren, Te rogamos, óyenos, Para que fortalezcas y asistas en tu servicio santo, Te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos en tu servicio santo, Gracias. Escucha, Señor, nuestra oración para que al derramar sobre estos siervos tuyos la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre ellos la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. 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 es todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia, con tu palabra y hechora, desde el principio tu prediciste, un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministro tu santuario, desde el principio del mundo, te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza y censaste de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este siervo tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey. Ejercite que visite ante ti el sumo sacerdoce, sirviendo de su tacha día y noche. Que atraiga el amor de tu pueblo, y ofrezca los dones de su santa iglesia, que por la fuerza de tu espíritu, que recibe como sumo sacerdote, y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza del corazón, desea grata su vida como sacrificio de su gran dolor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibe la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, ahora y con los siglos de los siglos. Amén. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes que exista, tú esas exigen normas en tu iglesia, con tu palabra bien hechora, desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministro su santuario, desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por sus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo, en cada lugar, para gloria y alabanza necesaria necesaria de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, procede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el discopado, que sea un buen pastor de tu santa grey, que resiste a mandecir el sumo sacerdoso, sirviéndote sin tacha día y noche, que arregla tu favor sobre tu pueblo, y ofrezca los dones de tu santa iglesia, que con la fuerza del espíritu santo, que recibe como sumo sacerdote, y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la sedumbre y en la fuerza de corazón, desea la gracia su vida, como sacrificio de su ave honor, por medio del divino Jesucristo, por quien recibe la gloria, el poder y el honor, con el espíritu santo, en la santa iglesia, ahora, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción santa, y con su bendición, haga fecundo tu ministerio. Dios Todopoderoso, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción santa, y con tu bendición, haga fecundo tu ministerio. Dios Todopoderoso, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre Gracias. 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 Recibe el Evangelio y anuncia la palabra de Dios con sabiduría y perseverancia. Gracias. Recibe este anillo signo de la fidelidad y protege fielmente a la iglesia esposa santa de Dios. Amén. 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 Recibe este anillo signo de fidelidad y protege fielmente a la iglesia esposa santa de Dios. Amén. 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 a las fuerzas del mar del pecado y de tu vida eterna, de través de estos pectorales, símbolo del signo tuyo en nuestra vida, un episcopo reciba tu bendición, tu protección, tu auxilio, aleja de enemigos, toda fuerza maligna, exigiría, provería, maldición, aura, corruptores, espíritu maligno, entrega en tu protección, tu auxilio, tu bendición, bendice, conjura, exorcisa, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Dice señores, permitas estos solideos, potestad de tu poder, Señor, sobre la iglesia y tus sacerdotes que reciben el Episcopado como fuente, Señor, de entrega a tu pueblo, Señor, y a la peligresía, Señor, para que los libere, para que los bendiga, para que los libre de todo mal, y recibe tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 el príncipe de los pastores merezca recibir la corona de gloria que no se marchita Amén recibe el báculo signo del misterio pastoral y cuida de toda tu grecia porque el espíritu santo te ha constituido obispo para que apaciente la iglesia de Dios Amén 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 Recibe este báculo signo del misterio pastoral y cuida de toda tu grecia porque el espíritu santo te ha constituido obispo para que apacientes la iglesia de Dios Amén vayan por todo el mundo Aleluya y enseñen a todas las gentes Aleluya hermanos José Angelino Sáenz hermano Freddy Leopoldo Venegas bienvenido al orden episcopal bienvenido como obispos de la congregación sacerdotal internacional internacional aplausos 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 Acéptame con ofrenda de amor Un sacrificio agradable en color Un grato de fume, yo quiero ser tu Señor Tan como soy Señor, sin nada que más que mi canción Me acerco más a ti, ómame Señor Tal como soy, Señor Tal como soy, Señor Acéptame con ofrenda de amor Un sacrificio agradable en color Un grato de fume, yo quiero ser tu Señor Acéptame con ofrenda de amor Un sacrificio agradable en color Un grato de fume, yo quiero ser tu Señor Un grato de fume, yo quiero ser tu Señor Un grato de fume, yo quiero ser tu Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor Por este pan que nos dice Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Bendito seas, Señor Bendito seas, Señor Bendito seas, Señor Dios nuestro, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la vida de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros de vida y salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu pueblo, tu presencia, Señor Dios nuestro. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado a tu espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. En nuestra vida y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu hijo unigénito, pontífice de la alianza nueva y eterna, y has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia, porque Cristo no sólo comunica la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que mediante la imposición de las manos, eligiendo a algunos de entre los hermanos, los haces partícipes de su ministerio de salvación. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio redentor. Preparan para tus hijos el banquete pascual y fomentan la caridad en tu pueblo santo. Lo alimentan con la palabra y lo fortifican con los sacramentos. y consagrando su vida a ti, a la salvación de sus hermanos, se esfuerzan por reproducir en sí la misma imagen del Señor, dando un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, el universo, quiero cesar el cielo y la tierra, santo, 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 santo En el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Dios nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y sobre este vino. Deberá que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba en la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, santas y venerables, y dando gracias, te bendijo. Jesús, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y coméd todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío y Dios mío, gracias por tu inmenso amor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz en sus santas y venerables manos, y dando gracias de nuevo. Señor mío y Dios mío, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gracias por tu inmenso amor. Señor mío y Dios mío y Dios mío, gracias por tu inmenso amor. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío, gracias por tu inmenso amor. Padre de bondad, al celebrar ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida y ha sido glorificado a tu derecha. Envía tu santo espíritu sobre nosotros y sobre estos dones que, puesto sobre el altar, consagramos. Haz que este pan, transformado en el precioso cuerpo de tu hijo, y que el vino convertido en su bendita sangre, por la fuerza de tu santo espíritu, sea para quienes los comulgamos, manantial a través del cual el Espíritu Santo nos inunde, con la misma fuerza con la que llenó a los apóstoles el día de Pentecostés. Puente de comunión que nos ayude a llegar a ser uno, como tu Padre y el Hijo son uno, y luz que nos fortalezca en la fe, para que manteniéndonos firmes en la verdad y en el amor, incesantemente te alabemos y te glorifiquemos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Haz que por este misterio de comunión, tu Iglesia camine hacia la reconciliación y la unidad. Te pedimos por nuestro patriarca Andrés Tirado Pérez, que como primero entre iguales en la familia de los primados de la Iglesia, Congregación Sacerdotal Internacional, y presidiendo en la caridad, se convierta en signo y vínculo de unidad entre todos los congregados. Bendice a los obispos, miembros de nuestra Congregación Sacerdotal Internacional, de Monseñor Freddy, de Monseñor Angelino, de Monseñor José René, de mí, conmigo, de los pastores, ministros, servidores, ya cuantos cuidan de tu pueblo, que con mi hermano René y con los demás hermanos obispos, con celebrantes lleguemos a ser uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, expíanos el gesto y la palabra oportuna, frente a hermanos solos y desamparados. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un signo de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, especialmente nuestros familiares, amigos, bienhechores, nuestros consagrados, cuya fe sólo tú conociste, que contemplando la luz de tu rostro, estén participando en la gloria, la gloriosa comunión de los santos. Y cuando termine nuestra peregrinación, por este mundo, haz que lleguemos a manifestarse plenamente en nosotros, la presencia de tu reino, del que, por la fusión del Espíritu Santo, ya participamos, desde ahora, con la fe firme, con la esperanza inquebrantable, y con su ferviente amor, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo, San José, los santos apóstoles y los mártires, San Juan el Bautista, San Patricio, San Próspero de Aquitania, San Óscar Romero, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén Fieles a la recomendación de Jesucristo, nuestro Salvador Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir Padre nuestro tú que estás Él nos llama la verdad Haz que el reino que por ti se dio Llegue pronto a nuestro corazón El amor que tu Hijo nos dejó Ese amor la bendiría en nosotros Y en el mar de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás Que caigamos en tentación Oh Señor En piedad Rezamos Padre nuestro tú que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Y venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Y danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras sorpresas Como también nosotros perdonamos a que nos ofenden No lo tengas 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 Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y tu piedad del mundo, y tu piedad del mundo. Líbranos Señor de todos los males, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, hoy siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso dejo, mi paso doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con los Espíritus. Como hermanos en Cristo, intercambiemos todos un saludo de paz. Gracias. 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 Nuestro Señor es su cuerpo, su alma, su divinidad, todo completo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y choosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy signo de que entres en mi casa, pero una palabra de gracia se da para sanar. Que el cuerpo y que la sangre de Cristo nos guarden por la vida eterna. Amén. 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 El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios es para mí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios es para mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios es el Espíritu de Dios. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios es el Espíritu de Dios. Muévete en mí. Mi pensamiento eres tú, Señor. Miga lo fuerte. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Una vez más. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que es mío. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Si no tuviésemos amor de Dios, amémonos de corazón y mente. Amor que fluye suave y transparente. Dios nos creó tan diferente. El amor no es sufrido, no busca lo indebido, no se enfada ni evanece. Si no hay amor, no existe envidias, rencores ni injusticias. El amor todo lo soporta. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que es mío. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me pesejo problemática. Tan cierto como yo te voy a daltar. Tan cierto como yo te hablo y me dandorä 30aken. Amén. 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 ya casi estamos llegando al final de nuestra celebración eucarística solemne algunas indicaciones para que no estemos perdidos y sepamos lo que sigue inmediatamente ya